A continuación, vamos a tener el privilegio de escuchar al padre de la química supramolecular, nada más y nada menos que a Jean-Marie Lenn. Lenn recibió el Premio Nobel de Química en 1987 por su trabajo sobre la base química del reconocimiento molecular, es decir, cómo se reconocen y se ligan las moléculas de forma selectiva, algo fundamental en los procesos biológicos. Su trabajo le llevó a definir la química supramolecular o la química más allá de la molécula, centrada en las entidades complejas formadas por la Asociación de Dos o Más Especies Químicas. Su ponencia de hoy lleva por título Avances hacia la materia compleja química. Ayer pudieron escucharla quienes tuvieron ocasión de acudir al Palacio Escalduna de Bilbao. Mañana, por su parte, ofrecerá una formación para doctorandas en el Palacio Miramar y el viernes participará en un encuentro con estudiantes. Realmente fructífera la visita de Jean-Marie. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Buenas tardes. No veo mucho, pero veo que hay gente ahí. No es la primera vez que estoy aquí, en Passion for Knowledge. Y, bueno, quisiera empezar expresando mi agradecimiento a Pedro Miguel Echenique y, por supuesto, a todas las personas que han trabajado en la organización para que Passion for Knowledge sea mejor cada edición. Bien, mi charla tiene que ver o trata de lo que está ocurriendo en la química, en el ámbito de la química. La charla anterior también se ha centrado mucho en la química. Bien, pasos hacia la materia compleja. Bien. Todo empezó al principio, con el Big Bang. Después del Big Bang, el universo se infló, se hizo muy grande en muy poco tiempo. Y eso, de esta manera, progresivamente, la temperatura fue bajando, se formaron las partículas, se desarrolló la física. Entonces, todavía no había química. Las condiciones no eran las adecuadas para ello. Se formaron partículas, átomos, se unieron para generar moléculas y después empezó la química. La era de la química empezó aquí, aproximadamente. Pero la evolución continuó, las moléculas se hicieron cada vez más complejas, más grandes, formaron agregados, formaron compartimentos y luego apareció una nueva propiedad. No sabemos muy bien cómo, pero bueno, pues habrá otra charla sobre el origen de la vida, lo que llamamos la vida en la Tierra, lo que apareció aquí. Y ahí empezó la biología, la era de la biología. Afortunadamente, la vida no fue la propiedad final, ¿no? La propiedad final es el pensamiento. Vemos aquí la escultura de Augusto Rodin, el pensador. Bien, estos son los pasos hacia la materia compleja. Aquí podemos pensar en un individuo, ¿no? Que podemos ubicar aquí, Pedro, eres materia compleja. Sí, eres un poco complejo, sí, Pedro, ya lo sé. Esta no es una diapositiva oscura, no es una diapositiva incorrecta, esto es deliberado. Sabemos ahora, a través de nuestras observaciones, que el universo está formado en un 68% de energía oscura y en un 27% de materia oscura. Y es, en un 95% oscura, pero hay un 5% de materia visible. Y esa es la materia que importa. Somos parte de ese 5%. Ese 5% puede intentar entender el 95% restante. Es lo que estamos haciendo. La evolución viene de la materia dividida, condensada, organizada, viviente y pensante. Y después de eso, quizá haya algo más, algo que vaya más allá del pensamiento. Eso es difícil de imaginar. Es difícil de imaginar qué puede ser, pero no debemos excluirlo. Esta es la evolución. La evolución es hacia formas más complejas, cada vez de materia. Y la cuestión fundamental es cómo se hace compleja la materia, a partir de partículas elementales, hasta un organismo pensante. Y hay formas más elevadas, más complejas de materia. Bien, para responder a esta pregunta, el ser humano, sobre este planeta, que somos nada más que una mota de polvo en el universo, hemos generado la ciencia. Tenemos tres pilares, que serían la física, que trata de las leyes del universo. Todo depende de esas leyes básicas, fundamentales. Todo depende de esas, del funcionamiento de estas leyes fundamentales. La biología tiene que ver con las normas de la vida. ¿Y la química qué hace? Bueno, la química, probablemente hayan imaginado lo que hace la química. Lo que hace es intentar ser puente entre ambos pilares, generar un puente entre ambos pilares, entre las leyes y las normas. Y, bueno, aplica todo esto a muchos otros planetas y a otros organismos vivos que pudieran existir en otros planetas. Vamos a ver esto desde nuestro punto de vista, como motas de polvo, que estamos en esta parte del universo. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la auto-organización. Es decir, nuestro universo está construido de forma que se auto-organiza. No en todos los lugares, pero sí en algún lugar. Y esto tiene una parte filosófica, por supuesto. Podemos decir que hay un imperativo cósmico. Nuestro universo tiene una estructura en la que la vida no es un accidente, sino un imperativo. Es consecuencia de la estructura de nuestro universo. Nuestro universo está hecho con ladrillos, que serían estos, que vemos en pantalla. Estos son los ladrillos que forman parte, o que generan el 5% de materia visible. Aquí tenemos la tabla periódica de los elementos. Y todos ustedes aquí forman parte de estos organismos pensantes que son capaces de jugar con esos ladrillos de la materia visible en nuestro universo. A mí me sorprende esto, ¿no? Y tampoco es que me guste tanto, porque me parece que es un tanto limitado. Puede parecer limitado. Esta es la tabla periódica de los elementos. Y los elementos que vemos aquí, los elementos de nuestro planeta, serán los mismos que los que hay en otro planeta muy lejano. Estas son las piezas del lego que tenemos y que construyen la materia visible de nuestro universo. Entonces, una molécula de agua puede estar presente en un planeta lejano. Y sabemos que es una molécula de agua porque tiene las mismas propiedades que tienen las moléculas de agua en nuestro planeta. Esto es química. ¿No? A la química le gusta el lego, un eco-sars entre sí, hace estructuras y hay un número infinito de construcciones posibles. Algunas ya están hechas, otras se pueden encontrar en la naturaleza y otras esperan a ser construidas por parte del ser humano o otros seres en otros planetas. Y entonces, vamos desde el átomo hasta la molécula. Cogemos átomos, los unimos entre sí, generamos moléculas y así empieza la era de la química molecular. ¿Cómo se unen átomos para formar moléculas? A través de enlaces covalentes que generan distintas moléculas, que generan distintos materiales, como hemos visto en la charla anterior. Hay una amplia variedad, infinita variedad de posibilidades. Vamos a hablar de varios hitos aquí, en la historia, ¿no? En el año 1828, aproximadamente, comenzó el arte de la creación de moléculas. Cuando Friedrich Woller creó o generó urea en Alemania a partir de otro composto. No importan los nombres, realmente. El cianato de amonio que utilizó no está incluido, o no aparece de forma natural. Pero la urea está en la orina humana. Entonces, la gente pensaba que cualquier cosa que estuviera presente, o que no estuviera presente, o que estuviera presente en la naturaleza, necesita una fuerza. La urea, la creación de urea, demostró que las moléculas son moléculas, estén de forma natural, o estén en un organismo vivo o no. La molécula es la misma. Entonces, la vida no tiene nada especial en realidad. Esto es lo que estamos concluyendo. 150 años después, se generó esta molécula muy grande, poniendo los átomos en la posición adecuada. Hacía falta dos grupos que estaban trabajando en colaboración, en cada lado del Atlántico. Teníamos uno trabajando en Massachusetts y luego teníamos otras personas, otro equipo que estaba trabajando en Zurich. Es una molécula mucho más compleja que la urea. Hacía falta muchas más personas trabajando para construirla. En aquel entonces, parecía el Everest de la ciencia de generar moléculas complejas y se llama vitamina B12. Desde entonces, la química molécula se ha ido evolucionando cada vez más. Hemos descubierto nuevas reacciones, hemos generado nuevas materias y vamos a seguir haciéndolo durante años. Pero nos tenemos que plantear una pregunta. ¿Qué más hay? ¿Podemos hacer algo más? ¿Podemos estudiar algo más, más allá de las moléculas? Y bueno, voy a intentar contestar a esa pregunta. Aquí tenemos una célula cancerigera, que es la bola azul, y dos entidades violetas, que son células asesinas, que forman parte de nuestro sistema inmune. Porque estas células asesinas tienen que buscar las células que se han convertido en células cancerígenas y destruirlas. ¿Y cómo saben? ¿Cómo saben que esa bola azul es una célula cancerígena? Porque si se equivocan, pues tenemos un problema, ¿no? ¿Van a destruir una célula sana o no van a destruir la célula cancerígena? Con lo cual, vamos a tener un cáncer. Y lo mismo con un virus. Un virus puede infectar una célula buscando un punto de entrada y así causando una infección de esta célula. Eso ocurrió hace no tanto tiempo, ¿verdad? Con el virus COVID. Y eso nos generó un problema nuevo, un virus que estaba... ...focando a muchísimas personas. Entonces, la pregunta es, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo saben las células asesinas que esa bola azul es una célula cancerígena? Bueno, nuestros cuerpos están formados por moléculas, las células se tocan y una célula asesina cuando toca, la célula cancerígena puede caracterizar a esa célula al tocar esa célula. Entonces, más allá de la química molecular que hay, es decir, más allá de las moléculas únicas, singulares, hay otro campo. Y ese otro campo, ese otro ámbito, le llamamos la química supramolecular, es decir, es la química más allá de la molécula. Ese es un ámbito, un campo, una disciplina que es muy importante porque está descubriendo nuevas propiedades. Una única molécula de agua no puede llevarse a la ebullición y tampoco se puede congelar. Pero el agua sí, el agua puede hacer muchas cosas. Sigue siendo agua, pero en un vaso de agua las moléculas interactúan entre sí, con lo cual hay muchas más propiedades que se van generando. Estamos, es decir, cuanto más complejo el sistema, más propiedades va a tener. Entonces, aquí vamos a mirar qué pasa si vamos más allá de una única molécula y estudiamos qué ocurre cuando muchas moléculas están en interacción. Y eso se llama la química supramolecular. Claro, en el pasado ha sido más fácil separar las moléculas y simplemente estudiarlas de uno en uno. Pero vamos a ir más allá. Hemos estudiado diferentes propiedades. Hemos estudiado el reconocimiento molécula y hablaremos de esa propiedad un poquito más adelante. También se ha estudiado la reactividad, también el transporte. ¿Qué es entonces el reconocimiento molécula? Bueno, es fácil de explicar. En primer lugar, tiene que ver con la unión. Si no hay unión, si no hay interacción entre moléculas, entonces no podemos tener un reconocimiento molecular. Las moléculas se ignorarían. Tiene que haber alguna especie de pegamento que une las moléculas. Y hay otra propiedad que es, yo creo que, la propiedad más importante para la química supramolecular. Es una propiedad que siempre ha estado ahí, pero muchas veces no nos damos cuenta. Y eso es la información. Las sistemas moleculares, cuando se juntan, las moléculas tienen información y cuando se juntan pueden procesar esa información. Entonces, existe una especie de complementariedad doble. Tenemos una geometría que interactúa. Y en 1894 se publicó un artículo muy famoso que expresó todo eso utilizando una imagen muy bonita y muy fácil de entender. Y yo creo que, si ustedes van a acordarse de algo de mi charla, acordarse de esa imagen. Es esa imagen de aquí. En 1894, en 1894, escribió un artículo intentando explicar cómo una enzima puede aterirse a su sustrato. Y él dijo, tienen que juntarse como una llave y una cerradura. Y si tenemos una llave y una cerradura, y si encajan a la perfección, podemos abrir la puerta. Eso fue entonces un artículo muy importante publicado en 1894. El ejemplo más conocido de todo eso es el genoma. Aquí en este planeta tenemos organismos vivos y el genoma es una manera de almacenar la información genética. Y se utiliza un lenguaje muy sencillo. Hemos estado escuchando acerca de esas máquinas muy complejas, máquinas cuánticas, ordenadores cuánticos, etc. Esas máquinas son mucho más complejas en cuanto a su estructura molecular. Porque aquí solo tenemos cuatro letras químicas, son grupos químicos pequeños, muy sencillos, que tienen sus nombres, adenina, guanina, timina y citosina. Y con ese código, esos diferentes códigos, podemos almacenar esa información. La diferencia entre un tomate y un elefante está ahí, en esa secuencia de letras. ¿Cómo podemos leer esto? Entonces, porque no solo tenemos que almacenar información, eso no vale para nada si no podemos leer la misma información. Pues es bastante sencillo también. Dos de estos grupos se pueden interactuar en dos puntos de unión. Y el otro, en otros, en tres. Entonces, es un sistema binario. 0-1-0-1, Francesca ha explicado muy bien ese sistema, un sistema binario. Aquí tenemos otro sistema binario, pero con dos, tres, dos, tres en vez de 0-1. Y eso es lo que utilizamos para procesar la información almacenada en el genoma. Entonces, la química normalmente se defina como la ciencia de la materia bien informada, pero tiene otra propiedad que es muy importante, es que también es la ciencia de la materia bien informada. No es solamente la ciencia de la materia, sino de la ciencia de la materia bien informada. Es decir, la materia con información. Y eso ha dado lugar a muchísimos estudios que han intentado imitar ese proceso de reconocimiento molecular y de generar maneras artificiales de recrear estos mismos procesos. Aquí tenemos un receptor en blanco y tenemos tres llaves, rosa, azul y verde. Y claro, aquí tenemos la clave rosa, que es la única que encaja en el receptor. Y es un proceso muy fácil, muy fundamental. En nuestro cuerpo, todas las moléculas hacen lo que tienen que hacer porque son capaces de reconocerse. Reconocerse sin reconocimiento molecular no existiríamos. Las moléculas están constantemente haciendo su trabajo. Y es un proceso bastante sencillo. ¿Cuáles son las aplicaciones de eso entonces? Bueno, porque siempre sale la pregunta, ¿cuál es la aplicación de todo eso? Bueno, aquí he puesto algunas de las aplicaciones que hemos estado desarrollando. Hay más, pero bueno, aquí tenemos algunas. Hemos estado desarrollando sustancias activas, biológicamente activas, para descubrir nuevos fármacos, por ejemplo. Nosotros encontramos un receptor e intentamos construir la llave, la llave que encaja a la perfección en ese receptor. Tiene que ser algo muy específico, para que cuando llegue a su diana haga lo que tiene que hacer, amplificar o reprimir la actividad de esta diana. Y eso es la base del desarrollo de nuevos fármacos. También hemos generado diferentes compuestos, que son como una cavidad, y podemos inyectar diferentes sustancias en esa cavidad. Tenemos como una diana, que es como una cavidad, podemos inyectar algo. En este caso, hemos inyectado criptato de europio dentro de esta cavidad, y así emite una luz roja, y así puede servir como una bombilla, que podemos hacer adherir esa bombilla a una proteína, y así podemos ver dónde está esta proteína en cada momento. Y la máquina, que vemos ahora a la derecha, es una máquina que se utiliza hoy en día en muchos hospitales. Y luego, hacer pasar cosas a través de las membranas de las células es un proceso también muy importante, porque esto da lugar a lo que llamamos transferencia genética. Un gen define una propiedad determinada, y cuando un gen no funciona muy bien, pues podemos utilizar la transferencia génica para reemplazar ese gen que no funciona por un gen que funciona bien, o podemos reducir el gen introduciendo diferentes organismos modificados. Y aquí me gustaría decir que estos organismos genéticamente modificados no nos están matando. Estos organismos los necesitamos, son muy importantes, los utilizamos para muchas cosas, y de hecho podemos generar animales genéticamente modificados para desarrollar nuevos fármacos. Es decir, no hay que tener miedo a esos organismos genéticamente modificados, porque son buenos para nosotros y nosotros. También la química supramolecular puede utilizarse para desarrollar nuevos biomateriales. Es decir, es que todas las cosas que nos rodean son cosas o objetos o organismos químicos supramoleculares. Pero podemos utilizar las propiedades supramoleculares para desarrollar nuevos materiales. Por ejemplo, polímeros supramoleculares. Eso es un buen ejemplo. Y claro, muchas veces tardamos mucho desde una propuesta básica a tener una aplicación, y os puedo dar un ejemplo para ilustrar lo que acabo de decir. Es decir, en 1990 pensamos en la posibilidad de construir polímeros supramoleculares. Se seguía investigando, investigando, y algunos pensaron que había que hacer que estos polímeros fueran biocompatibles. Y en el 2013 me llegó un e-mail de una empresa que no conocía, diciéndome que hemos utilizado estos polímeros para construir, para fabricar implantes, un material que se puede utilizar en implantes para la cirugía cardiovascular, en niños. Había muchas otras empresas que habían desarrollado estos polímeros, pero Celtis utilizan estos polímeros para realizar cirugía en niños. Y aquí tenemos una foto de la primera niña que recibió un implante de este tipo. se llama Dominica. Aquí tenemos el cirujano que realizó la intervención, se llama Dio Poqueria. Entonces, todo eso ocurrió el 23 de octubre del 2013 en Moscú. Los dos están muy contentos, se ve, ¿no? Y desde entonces muchos más niños han recibido este implante hecho con ese polímero biocompatible. Y hay diferentes implantes, tienen diferentes formas, forma de parche, conducto, etc. Y esto es todo un mito en la práctica quirúrgica. Entonces, cuando comenzamos, comenzamos a desarrollar estos materiales, no pensamos en estas aplicaciones y tardamos mucho en llegar a estas aplicaciones. En este caso, estamos metiendo implantes en un cuerpo humano y tenemos que tener muchísimo cuidado para algunos que tienen la valentía de intentar hacerlo. O están tan convencidos a estas personas de que su idea es buena, que siguen adelante y siguen y siguen hasta conseguir su objetivo. Y eso es una lección que deberíamos aprender todos y todas. A veces no vamos a tener éxito, pero a veces sí. Otra propiedad de estos polímeros es que son autoregenerativos a veces. Podemos hacer films con una capa muy fina de plástico, una película de plástico. Aquí podemos ver que se puede cortar esa película, ese film, y luego se puede superimponer los dos extremos. Es algo muy sencillo. Podemos empujar hacia abajo con el pulgar. Podemos estirar también la película, después de apretarla y se pega. Se puede hacer de una forma mucho más controlada, pero lo que les he enseñado aquí es suficiente para demostrar que funciona, que se puede pegar. Pero bueno, vamos a volver al tema principal de mi charla, porque aquí estamos hablando de la autoorganización, el hecho de que los objetos químicos son capaces de autoorganizarse en entidades, en organismos vivos y no vivos. Nosotros no generamos nuestros propios cuerpos. Nuestro cuerpo es generado por nuestras moléculas, y las moléculas saben lo que tienen que hacer. Algunas moléculas generan órganos, utilizan el ADN, que es como el libro de instrucciones. Bueno, mostraros, mostrarles otro ejemplo. El primer virus que conseguimos a entender fue el virus del mosaico de tabaco y contiene 2.130 ladrillos, es decir, subunidades de proteína. Aquí podemos ver a la derecha, es un poco difícil de ver, pero podemos ver, bueno, eso es una imagen más precisa. A la izquierda es una imagen más sencilla. Hace un trozo de pastel, ¿verdad?, y eso tipo, hay varios trozos de papel que se interactúan para conseguir, para formar una hélice, y en el centro tenemos el virus del mosaico de tabaco. Parece magia, pero no es magia, es algo muy organizado, y entendemos todos los principios que dan lugar a este proceso. Claro, yo lo llamo un sistema químico programado. Y también quiero mencionar que el lunes pasado el premio Nobel en Fisiología o Medicina fue colocado a un equipo que había desarrollado una vacuna ARN mensajero contra el virus del COVID-19. Y sin esa vacuna no estaríamos todos y todas aquí, estaríamos todavía en casa, todos confinados en casa, y eso es ciencia. Es una vacuna que se hizo en menos de un año. Eso es increíble. Hemos estado antes de que tenemos que esperar a veces ocho años para tener una vacuna. Pero hace muy poco tiempo se desarrolló una vacuna en menos de un año. Y gracias a esa vacuna podemos estar todos y todas juntos y juntas hoy en este auditorio. El gobierno francés, por cierto, estaba muy molesto que ninguna empresa francesa había desarrollado una vacuna de este tipo. Pero, claro, hay que acordarse que tenemos que saber que el ARN mensajero y el premio Nobel para ese descubrimiento fue otorgado a François Jacob y así funciona la ciencia. Hay un descubrimiento. Esto forma parte del tesoro de conocimiento que pertenece a la raza humana. En toda la raza humana, Catherine Carrico y Drew Weissman seguían, no querían publicar sus resultados. Claro, no siempre funciona. A veces uno se equivoca y se termina con nada, pero, claro, es un esfuerzo conjunto. No es un esfuerzo de un país. Y los descubrimientos no pertenecen a un país u otro, a una persona u otra. Pertenecen a todos. Hace falta empresas, no tendría más. Tendríamos la vacuna sin las empresas. Esa es un poco una empresa en Alemania, BioNTech, que es una empresa liderada por dos personas turcas, una ascendencia turca. Ella dio una charla. El lunes, claro, tenemos un húngaro, un americano y dos personas con ascendencia turca que fueron los responsables del desarrollo de la vacuna. Y eso es la ciencia. Nunca se sabe de dónde va a venir el siguiente descubrimiento. Hay muchas personas inteligentes en todos los países, en todo el mundo. Bueno, vamos a volver a la autoorganización. Claro, podemos intentar reproducir estos procesos en el laboratorio. No voy a hablar de eso porque no tengo tiempo, pero les voy a enseñar algunos objetos que podemos hacer cogiendo algunos ladrillos, las moléculas y el pegamento, que son los iones de metal. Y si hacemos eso, podemos conseguir una gran variedad de arquitecturas diferentes. podemos hacer hélices dobles y triples. Algunos pensaban que solo había una hélice doble, pero bueno, se puede conseguir una hélice triple. También podemos conseguir una rejilla donde las moléculas están así, de forma perpendicular. también podemos conseguir esa estructura que nos recuerda a una flor, que es una arquitectura circular. También tenemos diferentes formas lineales, circulares. Y en todos estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Diseñar bien la molécula y luego mezclarla. Eso también es interesante para la nanosciencia y la nanotecnología. Tenemos ordenadores como este ordenador de aquí. Tenemos que fabricar, ¿no?, este ordenador, pero quizás en el futuro se autofabricará. Tenemos un buen ejemplo. El ordenador más potente todavía que existe en la Tierra es nuestro cerebro. Y nosotros no fabricamos nuestros cerebros, ¿verdad? El cerebro se autofabrica. Nosotros no vamos fabricando nuestro cerebro pieza a pieza, ¿no? Se autofabrica. Pues quizás en el futuro tendremos ordenadores que se autofabrican también. Bueno, antes de terminar, me gustaría mencionar algo más acerca de la química supramolecular. Hemos hablado de la necesidad de diseñar bien el sistema, la estructura, etcétera, pero más allá de esto hay otra propiedad que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿por qué no dejamos el sistema elegir qué necesita para seguir desarrollándose? Es decir, dejamos el sistema elegir los ladrillos entre una gran variedad de ladrillos y cuando los objetos se juntan, esa primera colisión, si no es la mejor colisión desde la perspectiva de la termodinámica, entonces los dos objetos se separarán y se buscarán otra pareja. Es decir, es un sistema capaz de adaptarse y optimizar el producto final y eso da lugar a una adaptación del sistema. Es decir, cambios en los agentes físicos o los agentes químicos, si añadimos algo el sistema cambia y eso lo llamamos la química adaptiva. Es decir, es una química donde los objetos son capaces de adaptarse a diferentes cambios, los diferentes agentes que pueden aparecer y se puede utilizar también para desarrollar diferentes métodos para descubrir nuevas sustancias biológicamente activas. Entonces, la evolución de la química, bueno, sí, siempre ha habido átomos, átomos se juntaron para formar moléculas y luego también tenemos efectos supramoleculares, es decir, la interacción entre moléculas, luego tenemos la fase de la evolución organizada, la química organizada, luego también la dinámica es importante, no tenemos, si tenemos algo inerte, pues no se va a optimizar más y luego también tenemos la química adaptativa y cada vez el nivel de complejidad va subiendo y eso es lo que ocurre en la vida y en el pensamiento. Bien, claro, la vida en comparación con el pensamiento es algo muy sencillo, el pensamiento es mucho más complejo. Bueno, para resumir, yo, en primer lugar, soy científico, bueno, por lo menos lo entiendo, pero hemos entendido que la química es una ciencia creativa, ¿verdad? Yo siempre digo que no vale solo leer el libro de la química, tenemos que escribirlo también, por supuesto, tenemos que leer el libro de la química, tenemos que entender estos compuestos generados por la naturaleza, los árboles, las flores, etcétera, ¿vale? Pero hay muchísimas combinaciones que todavía no se han dado, eso es algo que queda por escribir y también la partitura de la química no la tenemos solamente que interpretar, también tenemos que componerla, entonces podemos considerar la química una potencia creativa, la química es el arte de la materia, es el arte de crear nuevas combinaciones, cosas que antes no existían, eso es algo que ya se dijo hace mucho tiempo en otras circunstancias por alguien que es conocido para todos y todas, Leonardo da Vinci, fue artista, fue científico, fue ingeniero también y él dijo algo fantástico, yo creo que si hubiera escrito esa cita 100 años antes le habrían quemado el hoguero, pero él dijo donde la naturaleza termina, y nosotros somos parte de la naturaleza, pero él dijo que donde la naturaleza termina por producir sus propias especies, el hombre comienza utilizando las cosas naturales, bueno, ese puente entre los elementos de la tabla periódica, ese puente que hemos visto antes, es un puente generado por nuestro universo, moléculas, etc., entonces el hombre comienza utilizando las cosas naturales, en armonía con esa misma naturaleza, que tenemos que obedecer las leyes de la física, si vamos a jugar a un juego tenemos que seguir las reglas, no podemos saltarnos las reglas, y al final, dice, claro, Leonardo fue artista, y los artistas quieren crear las cosas, entonces al final, de esta cita, él dice que lo que va a hacer el hombre o el ser humano es crear una infinidad de especies, y claro, en aquel entonces todos decían, es un loco, este tío es un loco, ¿quién puede usar a crear algo? Pero bueno, porque en aquel entonces se creía varias otras creencias acerca de la creación, pero él dijo que se podía crear una infinidad de especies, eso es una afirmación muy contundente, entonces tenemos que ver qué podemos hacer con todo ese conocimiento, y para volver a la mitología griega, aquí podemos ver Prometeo, Prometeo que ha robado el fuego del conocimiento de los dioses, y mira hacia atrás, según se sale corriendo, por a ver si los dioses le iban a pillar, pero no le pillaron, y dio ese fuego del conocimiento a la humanidad, aquí vemos una imagen de Prometeo con el fuego, etc., es el origen de la ciencia, y esto tiene una consecuencia muy importante, no puede devolverlo, lo que sabemos lo sabemos, no lo podemos borrar, a menos que se destruyera el planeta por completo, o sea, es una posibilidad, pero bueno, habrá otra gente en otros planetas inteligentes que sepan, tengan conocimiento, es decir, ¿qué significa todo esto? Significa que nuestro camino nos lleva de la búsqueda del conocimiento al control de nuestro destino, la evolución está en nuestras manos ahora, los seres humanos podemos hacer que los seres humanos evolucionen artificialmente, es un problema muy complejo, pero tenemos cada vez más poder, hablamos ahora de células madre, la célula, toda la información está en el ADN, solo hay que saber cómo utilizarla, hay que definir cómo utilizar esa información, en qué condiciones se va a utilizar, hay muchísimos retos de cara al futuro, por supuesto, no va a ser fácil saber cómo y qué hacer, pero tenemos el poder de hacerlo, todavía no tenemos todo el poder, pero cada vez tenemos más, por lo tanto, finalizaré esta intervención con un matemático, no hemos hablado mucho de matemáticas hoy aquí, pero bueno, aquí tenemos a David Hilbert, de la Universidad de Göttingen, que se ha mencionado anteriormente, Göttingen tiene en su haber muchos avances científicos y David Hilbert en su lápida pidió que se inscribieran dos frases, de Göttingen, de Göttingen dicen, debemos saber, debemos saber, es la primera, y la segunda dice, algo mucho más potente, porque implica confianza, debemos saber, es la primera, y la segunda frase dice, bien, Göttingen sabremos, es una declaración de intenciones como tal, existen estas ganas, no es el ímpetu, esa necesidad de saber, y tenemos la esperanza de que en algún momento sabremos. Aquí está Prometeo de nuevo, con la luz de la ciencia, y este es un mensaje para las personas más jóvenes de este auditorio, pero también para el resto, la ciencia determina el futuro de la humanidad, si vamos a la plaza, si vamos a la playa y nadamos, o vamos a una cancha de tenis y vamos al tenis, pues está muy bien, pero yo creo que todo el mundo debiera pasar un ratito semanalmente aprendiendo ciencia, porque nuestro futuro depende de ello. Por lo tanto, esto es Passion for Knowledge, todos tenemos esta pasión por el conocimiento, y por eso yo creo que el ser humano tiene la posibilidad de saber cada vez más y de controlarse mejor y mejor. Otra propiedad que tiene la ciencia y es la única que tiene esta propiedad es esta. Esta es la mota de polvo que tenemos en el universo. Ahí es donde estamos. Estamos en esta esfera. no somos nada en comparación con la inmensidad del universo, pero la creación de la ciencia al desarrollo de la ciencia nos hace hermanos y hermanas. Pero no solo en el planeta Tierra, si hay algún otro organismo en algún otro planeta, y si hay agua, alcohol, benzeno, pues serán iguales que en el planeta Tierra. La ciencia, por lo tanto, no tiene fronteras, la ciencia no tiene banderas, la ciencia no tiene dogmas, la ciencia no entiende de política. La ciencia es de la humanidad y se difunde y es válida no solo en nuestro planeta, sino en todos los lugares. Muchas gracias. Gracias.